qué pasa ídolos hoy vamos a mantener aquí un debate yo y mi compadre dieguito de vita sobre una cuestión que todos os estáis preguntando yo creo sobre todo si os gustan las películas de superhéroes de marvel hará bueno está en una que no está mal no está se llama los vengadores en game creo que tiene buena crítica yo creo que habrá alguien esperando para verla en millones y millones yo creo que alguna persona habrá nosotros por lo bueno que estamos desesperaditos aquí a mí no me gusta saber lo que tengo pero aún así como me toca como me gusta tocarte un poquito lo que te tengo que tomar vamos a ver de qué equipo es cada vengador no vamos a debatir un poquito acerca de esto que te parece a ver que al final no vamos a llegar a ningún acuerdo tuyo espérate que ya me está doliendo esto de la carrera que te estoy sacando vamos a verlo chicos parece que fue hace mil años cuando salí de aquella cueva me convertí en iron man y supe que te amaba el primero de todos no puede ser de otra manera de grito tiene que ser el gran iron man que empezó todo empezó con él tú de qué equipo dirías que es iron man yo es que le veo muy pijito tío le veo muy pijito le veo muy yo no sé qué opinaráis vosotros pero por mí es muy de madrid muy de madrid un tipo que tiene un abono de madrid esto de toda la vida que paga ocho mil millones de euros por esto es muy listo eso sí es verdad entonces de ahí que la gente del madrid es muy lista iron man es un genio siempre saca esta java de todo esto de la leche pero yo discrepo yo creo que iron man no se me viene como que es del manchester city porque porque iron man es un tío con mucho dinero ahora mismo el equipo que más pasta se está dejando en fichajes es el manchester city la verdad es que hay una diferencia porque iron man consigue cosas y el manchester city no gana títulos pero yo creo que por ese tema económico yo creo que no lo veo por la chulería que tiene iron man que tiene tony stark y la chulería que caracteriza a los jugadores fue acuérdate cuando estaba cristiano de madrid sergio ramos ahora no sé un poco chuleta yo sinceramente le veo si hablamos de chuletas también le va entonces genial pelo que sea de guardiola porque guardiola es del city por lo tanto iron man le puede pegar así que de todos modos chicos vosotros nos podéis poner en los comentarios que lo que creéis vosotros de qué equipos cada vengador pero ya os digo que iron man es de el manchester city hay otro vengador también muy importante que es thor que yo aquí fíjate yo sí que creo que tor es del real madrid porque por una cosa muy simple porque es vikingo el dios de la mitología típico era tor y es vikingo entonces quienes son los vikingos el real madrid tor está claro además es un tío fuerte sabe un dios no está claro que es el equipo más campeón más victorioso que ha conseguido más títulos de la historia por lo tanto todos sin dudas del real madrid no está claro que tor tiene tiene esa esa rudeza que caracteriza a la gente alemana de origen total entonces yo creo que está clarísimo yo creo que aparte lo vas a compartir conmigo porque al final el chico este habla muchas tonterías vas a compartir conmigo que es del bayer de munich fijo o sea tiene todo eso tiene además es rubito ojito celeste muy alemán luego él tendrá el apellido que tenga pero el actor pero es actor yo creo que todo del bayer de munich fijo vamos a estar de acuerdo con nada no 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 por cierto se me olvidaba decirte a ti te gusta jugar al fútbol no sé además tengo una zurda prodigiosa yo creo que esa zurda prodigiosa había que vestirla con una buena zapatilla es que nosotros estamos regalando una zapatilla no sé si lo sabía en verdad o lo hago amigo lo contamos ahora claro por supuesto ídolos todavía pueden participar en el sorteo que tenemos junto a futboleros por las night superfly 6 para participar no se olviden suscribir a nuestro canal y a futboleros activar las notificaciones y dejar un comentario en el vídeo que más les guste bueno el siguiente que vamos a hablar que además es mítico 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 pero claro este es ya viejete digamos que puede ser es un clásico es un clásico clásico es un viejete estos que al final pues sí en su momento tuvieron tu época de gloria pero ahora reapareció pero realmente sabiendo que la estresa era iron man estamos hablando del capitán américa el mundo ha cambiado tanto y no se puede volver yo creo que capitán américa pega mucho con el milán su momento fue la re hostia fue la leche fue lo mejor el milán ganó siete copas de europa pero claro ahora ahora mismo la saga vengadores se tira más por por iron man por por otra gente el capitán américa está ahí para salvar un poquito pero yo lo veo más con el milán lo que te digo muy viejo muy antiguo en su época dorada pero ahora ya está para europa league no está para champions estamos de acuerdo que capitán es un clásico aquí casi vamos a estar cerca de coincidir pero tampoco vamos a coincidir porque sin duda capitán américa como todo el mundo sabe como vosotros estaréis de acuerdo es de la juve porque porque quién es el capitán américa del fútbol quién es el tío que se ha hecho a sí mismo que ha pasado de ser un tío tirillas en sus inicios a un tío fuerte con un gran disparo con velocidad quién se ha reinventado a lo mismo eso no es cristiano ronaldo entonces en qué equipo juega cristiano ronaldo en la juventus eso lo decís ahora política es aficionado de la juve y dieguito lo siento pero es así otra cosa que no coincidimos yo creo que no vamos a coincidir ninguna o puede que sí porque el siguiente personaje es cool yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar algunos lo hacen pero no son increíble cool yo creo que ahí podemos llegar a coincidir datos alegatos y los míos pero yo creo que el equipo va a ser aquí vamos a estar de acuerdo diego casi seguro porque jules sólo puede ser de un equipo un que es un tío fuerte rudo fiero que va a todas a muerte siempre y eso es el atlético de madrid el cholo simeone un equipo que reparte que es fiero en este caso te puedo decir que estamos de acuerdo con breves porque nos ponemos musiquita de felicidad porque estamos de acuerdo pero verdad como hulk reparte y no le importa nada y le da igual el color de la camiseta entonces es verdad que se parece y se asemeja puede que esté dirigido por el cholo simeones de luego de hecho las películas seguramente el cholo tenga ahí algo que ver en él exactamente en lo de hulk así que en ésta no sé qué opinaráis vosotros pero cristiano en ésta y debe ser la única vez en la vida coincidimos totalmente pero también a las chicas a las mujeres también le gusta el fútbol por vamos de hecho yo creo que muchas lo viven con con mucha más pasión y tensión que nosotros y también le gusta a los vengadores a las chicas y además yo creo que forman parte fundamental de incluso dentro de los vengadores entonces podemos hablar de capitán a marvel no exactamente es que yo no creo que vi la peli me volví loco también no sé vos sí sí a mí me gustó me ha vuelto la cabeza y para ti qué equipo sería capitán a marvel a mí aquí te va a sorprender aquí va a ser difícil que estemos de acuerdo porque para mí capitán a marvel sería del getafe porque porque es un equipo sorpresa es un personaje sorpresa que no ha aparecido en todos estos años que llamamos de vengadores y de repente está aquí ahora en lo más alto está despuntando va a dar que hablar por lo tanto sin duda capitán a marvel es del getafe de un equipo que está ahora de moda que ha crecido mucho que antes estaba más apartado estaba en segunda división ha subido hace pocos años capitán a marvel estaba haciendo sus viajes por la galaxia por lo tanto está claro para mí pues mira yo te voy a decir una cosa voy a recuperar un equipo del que vos hablaste antes pero no por el tipo que hablaste porque no voy a hablar de cristiano ronaldo pero creo que la capitana mano le pega mucho 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 la juventus y te voy a explicar por qué porque la capitana marvel hasta hace poquito tiempo era una persona un personaje para la gran mayoría de la de los fanáticos no sólo de marvel sino de este tipo de pelis era desconocida en muchos aspectos no es cierto y la juve si no hubiera sido por los últimos 8 escuetos que ha ganado es como si no existiera sabes porque es verdad que antiguamente ganó copas de europa lo que sea pero la juve estos últimos años se ha repuntado y yo creo que al final la noticia de la juve se equipara a lo de la capitana es lo último que ha salido y es lo más fuerte y sólo nos queda el tanos el titán es que teníamos que poner alguno malo la bestia uno malo claro pero yo que tampoco le llamaría llamaría bestia tú papá que para dónde lo ves yo a tanos es el malo del universo marvel es un tío fuerte también fiero con mucha potencia veremos que acaba haciendo sabemos que apunta mucho de tanto sólo se ha cargado la mitad del universo yo creo que tanos es del equipo más odiado como es un villano bastante odiado yo creo que es del equipo más odiado que en este caso sería el parís saint germain así que tanos del parís saint germain sin duda mira yo voy a ir por el lado donde va cristian pero yo creo que no es el parís el equipo más odiado no creo que están ahí ahí y no por lo que vos decís del entrenador el manchester city y el psg creo que van por la misma senda donde yo creo que el manchester city es de los más equipos más odiados de estos que dicen que no soporto no soporto que ganen y demás pero no por guardiola porque a ti ya te conozco ya sé por dónde vas no no lo sé este pero vamos tanos de el manchester city ya sabéis chicos decirnos qué opináis vosotros de qué equipo es cada vengador y lo más importante si queréis ganar esas zapatillas esas botas de fútbol que os comentábamos al principio suscribiros a nuestro canal comentar y suscribiros también al canal de futboleros que tiene cositas muy interesantes bueno chao